Cuando tengas que hacer una lista de elementos en Word, haz lo siguiente. Entendiendo la indentación en una lista. Por ejemplo, yo tengo una lista que tiene frutas. Ahora voy a hacerle clic en viñetas y esto automáticamente tomará un formato y pondrá una viñeta. Sin embargo, si yo quiero indentar, es decir, hacer una estructura jerárquica, pues presiono inter, pasa al siguiente elemento de la lista y luego presiono tabulador. Esto hará una estructura jerárquica. Entonces puedo escribir uva que está debajo de frutas y mango que está debajo de frutas. Al presionar inter dos veces, puedo continuar con el siguiente elemento de la lista y continuar la indentación. Por ejemplo, bebidas. Entonces aquí presiono tabulador de nuevo y puedo escribir una bebida en particular. No sé, Coca-Cola. Otra bebida. Y luego al presionar inter dos veces, puedo continuar. Y esto hará que mi contenido se vea de una forma jerárquica y organizada. Si te gustó este video, dale like y suscríbete.